El partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Piratas de Pittsburgh sirvió para reofrendar el dominio de la novena albiazul en la Liga Nacional y colocar al primera base Adrián González como el pelotero nacional más productivo desde la caja de bateo, ya que llegó a los 2.000 imparables. El partido terminó con pizarra de 8 a 5 a favor de los angelinos, que además de la actuación de González, tuvieron en Chris Taylor a su mejor hombre, ya que produjo tres carreras. Fue en la parte alta de la sexta entrada cuando el titán conectó un batazo al jardín derecho, que además de impulsar a la registradora, a Corey Seager, lo posiciona como el mejor bateador mexicano en grandes ligas por arriba del oaxaqueño Vinicio Castilla. El triunfo pone a los Dodgers como líderes absolutos de la Liga Nacional, con 89 victorias por 35 derrotas.